¿Qué es ese extraño edificio rojo con cintas plateadas justo al final de la calle del ACMA? Caminamos hacia allá y nos dimos cuenta de que era un museo de automóviles. Uno de los museos automotrices más grandes del mundo es el Museo Peterson en el corazón de Los Ángeles, California. Es una organización sin fines de lucro que se especializa en la historia del automóvil y programas educativos relacionados. El único inconveniente que yo le vi es en el área del estacionamiento. El lote más cercano del museo es este lugar. Aquí te dejo la dirección. Te cuesta $12 dólares el día hasta las 6 de la tarde aproximadamente y caminas escaso una cuadra hasta el museo. Mi primera sorpresa es ver que tenían esta Jeep Wheelies de 1949 que justo mis amigos de Viajar Vale la Pena tienen a la pariente llamada Estanciera. Modelo argentino y que llevan viajando desde Argentina a Alaska por más de 7 años y sigue más fuerte que nunca. El museo constantemente tiene varias exhibiciones al año y consta de tres pisos. Comienza en el elevador que te lleva hasta el tercer piso y de ahí recorres hasta ir bajando al primer piso. Cuenta con más de 400 carros venidos de todo el mundo. Pero también te incluyen bicicletas, motocicletas y carros de carrera. Puedes visitarlo de lunes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Lo que más llama la atención son los carros utilizados en algunas de las películas del cine. Como esta que nos tocó ver la exhibición, la colección original oficial de los vehículos en las películas de James Bond. Considera suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y recomienda esta información si crees que alguien la puede estar necesitando. Como puedes ver, la exhibición está muy completa. En un monitor de cada elemento exhibido puedes ver el momento o los momentos en los que se utilizó en la película. La verdad es, fue muy impresionante. Te lleva aproximadamente y en promedio dos horas y media en recorrer el museo. Que acá entre nos ni la sientes. El tiempo pasa tan rápido leyendo y aprendiendo, sobre todo admirando cada elemento del museo. Pagamos 19 dólares americanos por adulto. Un promedio. Un punto importante es hacerte saber que no se acepta dinero en efectivo. El único pago es por medio de la tarjeta de débito o crédito. La ventaja es que igual no ocupas hacer reservación a diferencia de otros museos. Por alguna razón, este carro me llamaba mucho la atención. La vista me seguía llevando hacia allá. Si andas por acá y quisieras ver algo diferente a lo tanto que ofrece la ciudad de Los Ángeles, este museo podrá ser parte de tu ajena. Porque como dice el bicho, lo bailado, lo comido, lo paseado y lo aprendido es lo único seguro que nos vamos a llevar. Gracias por quedarte al final de este video. Este canal está destinado a mantenernos en movimiento en cualquiera de sus formas, donde incluya mente, cuerpo y alma para seguir avanzando. Gracias mil. Nos vemos pronto aquí en De Vicios y Otros Placeres. De Vicios y Otros Placeres. De Vicios y Otros Placeres